Está bien, querido. De acuerdo, entiendo. No te darás por vencido. Entonces te daré la oportunidad de verme este día como recompensa. Si quieres, puedes venir a la pizzería esta tarde. Ajá. Muy bien. Nos vemos. ¿Cómo están mis personas favoritas? ¿Qué dice el bebé? Estamos bien. ¿Y cómo estás tú? Excelente. Es lo que veo. ¿Hablaste con Emre? Ay, querida, eres cruel. Siempre me cuentas todos los detalles. Pero esta vez no. Ay, no, ya. Terminamos. Tenía razón. No pertenecemos al mismo mundo. Así que hoy decidí salir con alguien de mi mundo. Ah, es por eso que te ves tan bien. Ay, no. Como sabes, yo siempre he sido así. Excepto cuando estaba triste. Para que quede todo este asunto más claro, se puede decir que me reinicié. Hasta fui a su vecindario y lo incendié para pedirle perdón, pero no funcionó. Ayala. Ah, se acabó. Bueno, ya olvídalo. Esas cosas solo suceden en las películas. Y esta es la vida real, lo olvidé. Ya lo entendí. Entiendo tu punto, cariño. Ven aquí. Mejor vamos a leer esto. No te imaginas. Llegué al vecindario y vi escrito en el suelo con fuego, perdóname. Y burcó gritándole al vecino enojón. ¿Y qué le dijo? Déjame actuarlo. ¿No sabe lo que es el amor? Se ve que nunca ha estado enamorado. Por ala. Ay, burcó. Le hablaba de lo mucho que me amaba. Se veía muy arrepentida. Parece que es la enfermedad del año. Si este virus continúa esparciéndose, seguro que enloqueceré. ¿De qué estás hablando, Ilker? Está sucediendo con todos los conocidos. Un día aman a alguien. De pronto, hacen algo malo que arruina todo y después hacen algunas locuras solo para que los perdonen. Ilker, esto de ser papá te ha cambiado. Creo que te has vuelto más sabio y maduro ahora. Lo soy, ¿cierto? Lo eres. Tienes razón. Esto está delicioso. Me fascino. Vamos, ten calma. Nadie te está persiguiendo. Me encanta. No puedo... Me escucha. No le digas. Por favor, así vea el que comimos arroz. Se se entera, se enojará y me ahorcará. Me traerá de vuelta a la vida y me volverá a ahorcar. ¿Estás comiendo algo que no deberías? No. Dirán que es mi culpa. Nunca más le vuelvas a servir arroz a este. Amigo, no le hagas caso. Quiero más. ¿Oicú? Ah, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tienes? Mejor olvídalo. Ayaz me quiere dejar. Tenemos que divorciarnos. Yo consulté al primer abogado que encontré. Tienes que firmar. ¿Qué es? El divorcio. Sí, la decisión es mutua. La cita la pueden dar antes. Ah, el abogado me preguntó por qué queremos divorciarnos. Yo le dije, eh, que anoche no llegaste, que siempre usas el baño inadecuadamente, la pasta de dientes no la tapas y la presionas justo por la mitad. Entiendo, Iku. Mira, te lo digo para que le digas lo mismo y terminemos con esto pronto. Eh, tal vez debiste agregar violencia doméstica, haría más rápido el proceso. Yo no, lo pensé bien antes. También, debí pensarlo, violencia doméstica era la solución. ¿Sabes cuántas veces allá si tú han tenido una pelea y luego regresan? No lo sé, son demasiadas. ¿Quieres el número exacto? No, estoy intentando calmarte. Digo, no es la primera vez. Pronto lo resolverán de nuevo. Esta vez será diferente. No es como dices. Es por esa rubia que intenta atraparlo. Y él actúa como si ya la conociera. ¿La rubia? La fea. Pero eso ya no tiene caso. Porque son sus últimos días. La mataré yo misma. Mete, mete, mira cómo tiemblan mis manos. Tengo miedo de que Ayaz me deje. No puedo perderlo. Mete, mete, algo se me metió en mi corazón. No puedo respirar, no puedo. Siento que sin Ayaz no podré volver a respirar. ¿Podemos abrir la ventana? De acuerdo, tranquila, calma. Mira, firmaré el papel, está bien. Además, Ayaz no te dejará porque no eres una mujer que se pueda dejar tan fácilmente. ¿No me dejará? Claro que no. Dime, ¿dónde estuviste? Huele como a basura, a contenedor de basura. Me siento muy mal, Mete. Como en la basura. ¿Por qué este amor está matándome? También a mí me amabas tanto, Iku. Interrumpo su privacidad. Las cosas terminan aquí. Tenías razón con todo lo que me dijiste. Soy un perdedor. Destruí todo. Desde ahora, la compañía es tuya. Pagaremos por las pérdidas. Pero tú te harás cargo de la compañía. ¡Alto! No te vayas. Sal del auto y mejor escúchame. Oiku, quítate. Lo que viste no es lo que parece. Es un malentendido. Superamos cosas peores que esta. No nos lastimemos ya. Oiku, mejor muévete. Sal del auto. Hablaremos. ¿Y si no quiero? Entonces no me moveré. Tienes que pasar sobre mí. ¿Lo dices en serio? No puedes hacerlo. No me harías daño. No estés tan segura. No importa. Vas a tener que arrollarme. ¡Hazlo! ¡Acelera! 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 ¡Eso es hacer trampa! ¡No es justo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué nunca contestará? ¡Acelera! ¿Por qué no contestas? ¿Por qué? Perdón, traía esto, pero puedo venir luego. ¿Qué son? Estoy haciendo unos diseños y quería saber su opinión. A ver. ¿Qué te pedí que hicieras? Algo que se puede utilizar tanto en una fiesta como en un funeral. ¿Y qué es esto? ¡Qué aburrido! No se necesita ser un genio para usar colores que combinen. Yo... El vuelo es horrible. Mira, eran solo unas pruebas, lo prometo. Mira este. Mira este. Es para Lady Gaga. Solo ella usaría este tipo de manga. Entiendo que no era un buen momento. No es eso. No es eso. Te digo la verdad para que no pierdas el tiempo. Podrás dirigir tu vida tan pronto te des cuenta de eso, querida. Como ya no está Oiku, por eso actúa así conmigo, ¿verdad? Ya no me necesita más a su lado. No hablamos de ella, sino de ti por ahora. No tienes nada de talento. Cada diseño que haces es una maldición para la moda. Solo tienes un talento. Y es dar problemas. ¿Alguna vez la han tratado injustamente, señora? No hablo de las cosas que le hizo su papá o lo que los maestros de la escuela hicieron. Ni por ser golpeada por el jarrón que su pequeña hermana rompió. Ni siquiera hablo de cuando se quedó sola de pronto por el hombre que amaba. Yo hablo de haber nacido sin fortuna. Hablo de haber sido golpeada por la vida. Seima mala. Grosera Seima. Demonio Seima. Tonta Seima. Tal vez por eso acepto esto en lugar de sentirme apenada por lo que dicen, ¿eh? En lugar de caminar desnuda, escojo usar este disfraz de Seima, a el demonio. Tal vez los dañó porque me hicieron daño a mí también. ¿No lo ha pensado? No lo ha pensado. No lo ha pensado. No. No lo ha pensado. No lo ha pensado. Señorita Seyma, ¿está bien? Señorita. Déjame en paz. Vete de aquí. ¡No quiero a nadie! Ayaz, sé que estás en tu casa. Tu auto está aquí. Está bien. De acuerdo, no salgas. No hagas nada. Hablaré conmigo misma y después me iré al terminar. Sigues hablando, Demethe. Nunca negué lo que sentía por él, pero ya no lo quiero. No más. Solo somos buenos amigos. Yo quisiera saber cuántas veces tengo que decirlo. Solo te quiero a ti. Cada vez que miro tus ojos me siento como en otro lugar. Siento un dolor en mi corazón cuando estás lejos. Duele demasiado, Ayaz. Pero no confías en mí. Y eso duele más. Y ahora me enloqueces con esa doctora, Rubia. Si es para enseñarme una lección, está bien. Ya la he aprendido. ¿Qué más puedo decir? ¿Quieres que grite mi amor? Ayaz, mi mundo no puede girar más sin ti. Está bien. De acuerdo. No salgas. Hazme llorar y lastímame. Yine de inanmam, sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrüm. Bilen bilir, adı kiraz mevsimi. İnanmam, sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrüm. İnan bilir, adı kiraz mevsimi. Eh... 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 Antes tenía mucho más talento, era madre soltera y me enamoré de alguien Y decían demasiadas cosas de mí, pero nunca las escuché Empecé por hacer mi propio camino sola con mis manos Cada persona que conocía se empeñaban en despedazarme sin importarles Pero nunca me rendí De pie El vestido del cual me hablaste, Seyma, lo llevo puesto en la piel Guardé mis lágrimas en el corazón Debes aprender a sobrevivir y solo debes hacer lo mejor para ti sin importar En vez de imitar a tu enemiga Encuéntrate a ti misma ¿Cuánto vas a hacer? 50, pero te las daré en 40 Mire, señor, es lo único que tengo, ¿me las vendé? Está bien, chico, pero no actúes así con tu novia o te dejará por alguien que sí tenga A las mujeres les gustan, con dinero y elegantes, con vehículos Recuerda mis palabras porque nunca se equivocan, ¿de acuerdo? No, no, ella no es como las demás mujeres Y no le importa el dinero Gracias, tenga un buen día Pronto lo descubrirás Fue difícil salir contigo No estoy acostumbrado a esto Normalmente las chicas corren hacia mí Entonces no corras tras de mí ¿Fuiste tú quien insistió? Cariño, ¿no lo entiendes? Recibí tus vibras, tú y yo estamos más que conectados, destinados ¿Acaso no lo sientes? Podría ir a salvar a Burcu, pero mejor dejo que aprenda su lección Tus ojos son hermosos Seguro ¿Y el que no estás engañando? ¿Qué? ¿Tengo un cabello de mujer? ¿De quién será? Debe ser tuyo Si no lo es, quizá es de Burcu No puede ser de nadie más Si me la vivo con ustedes en este lugar No es por eso ¿Labial? ¿Labial? No, querida, no, 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 imposible Ilker, ¿por qué habría lápiz labial en tu camisa? Eso es lo que estaba pensando ¿Cómo podría tener lápiz labial en mi camisa? ¿Qué es esto, Ilker? Vaya, 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 vaya ¿Qué tipo de mirada es esa? Comiste arroz, ¿verdad? Mira, mejor dime la verdad, ¿de acuerdo? Bueno, la verdad, intento inventar una respuesta Pero la verdad, no puedo pensar en nada Así que quizá ser honesto esta vez sea lo que me pueda salvar Así que sí, sí comí Te he dicho que no puedes seguir comiendo arroz ¿Verdad, Ilker, eh? Así es, pero sabes que me gusta demasiado Me encanta, como ustedes también las quiero Son mis amores Bueno, anda, termina lo que hacías Anda, anda ¿No te dije lo que sucedería? ¿No te dije lo que sucedería? Oiku, no llegues tarde Salúdame a las chicas, ¿sí? Nos vemos ¿Qué te pasa, hijo? Decidí dejar la escuela, madre Para que lo sepas ¿Es en serio? Enloqueciste De acuerdo, siguen molestándote tus compañeros en la escuela Pero ya habíamos hablado de esto, hijo mío Y sé que podrás superarlo Mi hermana hace lo que quiera, pero yo no puedo Y por su culpa mis compañeros se burlan de mí en la escuela Ya me cansé de que hablen de mí Está bien Digamos que acepto que ya no vayas a la escuela, ¿eh? Pero ¿y cómo vas a estudiar ahora? Quiero vivir mi vida Escúchame Compórtate y no me hagas enojar Uf, mamá Yo solo quiero trabajar Y ganar dinero No lo harás No quiero eso, hijo Lo que harás es estudiar y ser un hombre exitoso, ¿de acuerdo? Come ya Vivir mi vida, sí Entonces no abrió la puerta, no lo creo de hallaz Eso es lo de menos Lo importante es la rubia del hospital Se enamoró al instante cuando se le acercó Lo miraba muy extraño Como con los ojos fijos y vacíos Y hablaba con ella misma, cosas que no entendía Ay, ¿en serio? Entiendo Es de esas mujeres que se obsesionan con alguien Que tienen esa mirada de mente Al principio no se distinguen Me di cuenta, me di cuenta, pero Hallaz no lo hizo Ay, no, amiga No creo que Hallaz muestre interés en ella temiéndote No puedes estar segura También está sufriendo y quizá la usé para olvidar Ay, ¿qué dices, Ibel? ¿Qué no ves que está triste? Me siento tan mal Como si me hubiera caído del quinto piso Querida, no digas eso No, yo de verdad me caí ¿Han visto los contenedores de basura que están afuera? Me enojé por un momento y perdí el equilibrio Y terminé en el basurero por estar observándolo Pero bueno, digo No puedo perder el tiempo aquí sentada Yo no puedo permitir que esa rubia me lo quite frente a mis ojos Encontraré la forma de que regrese a mí Ya me voy De nuevo los zapatos Me imagino que te gustan Claro, hazme sentir triste Ven aquí, perro, ven La amo, amigo La amo demasiado La extraño Como extraña a un perro Ah, perdóname Solo es una expresión ¿Crees que exageré con lo de MT? ¿Tú qué opinas? Estoy enloqueciendo Hasta hablo con un perro Incluso hasta le estoy haciendo preguntas Vete a jugar Sí, dime, Galle Allí es querido ¿Cómo sigue tu brazo? ¿Ha mejorado? Sí, está mejor Qué bueno Encontré algunas cajas con viejas fotografías Ni siquiera me reconocía Deberías venir a verlo Ah, yo... Tengo cosas que hacer Trabajaré desde casa Mejor Puedo ir en media hora Pero... Ah, velo como un descanso Envíame tu dirección Está bien Nos vemos mañana, entonces Nos vemos Debes aprender a sobrevivir Y solo debes hacer lo mejor para ti sin importar En vez de imitar a tu enemiga Encuéntrate a ti misma ¿Dónde está Aralma? Shh, mira quién viene Vaya, señorita Seyma Hace tiempo que no te veíamos por aquí Ocúpense de lo suyo Ah, pero qué bonito habla Es una bomba ¿No pudiste conseguir al hombre con dinero Y ahora te molestas con nosotros? Déjenme en paz Ya basta Suficiente Ay, alá ¿Dónde vas? Háblanos de la gente de la... Déjenme molestarme Váyanse No grites Que sí escuchamos ¿Ah? ¿Ah? Ya déjame Idiota Shh, oye Oigan ¿Qué sucede? Déjenle en paz Vamos, caminen Ya se iban Ya está bien, tranquilo Ya Sí, ya nos vamos Andando Ven, te llevo a casa Ahí va por ese rumbo ¿A casa? ¿Cuál casa? ¿Te refieres a la prisión de mi padre En la que me tenía sufriendo? Imposible Esa puerta se cerró Y no volveré a tocarla No tengo una casa No, no tengo No No me mires así, por favor ¿Cómo? Con lástima Tu mirada me daña Más que las palabras Que decían esos tontos Por favor No me veas así Yo soy Más fuerte que cualquiera de ustedes Así que no me tengas compasión Bueno, empecemos Los métodos del Q son uno No dejar Solo a tu amado Ni un segundo Ve y muéstrale Quién eres A quien quiera quitártela ¡Ah! Eres la doctora de allá Eres tú, ¿verdad? Soy muy afortunada Mira mi muñeca ¿Puedes revisarla? No, no Pero no tengo prisa Puedes terminar Buen provecho ¿También te caíste? Ojalá Desearía que hubiera sido Por eso, doctora Ni siquiera me pregunte ¿Qué me sucedió? Si quieres No te preguntaré nada Hazlo, querida Claro que deberías preguntar ¿Por qué estoy así? Es 2016 Y sigue la violencia Contra la mujer No quería decírtelo Por pena Pero Me golpearon Ayaz ¿Hallás? Por desgracia Parece una mentira, ¿no? Cuando se está enamorado Hay que aceptar algunas cosas Para que al que amas No se vaya Todo sea por el amor No te habló de nosotros, ¿verdad? Sí, me habló de ti Me dijo que ya estaba cansado De que lo sigas ¿En serio? Bueno, volvamos al tema principal Por favor, no interpongas una denuncia en su contra ¿Por qué lo haría? No hay nada malo con tu muñeca ¿Cómo que no? Ve Creo que me la rompió Revísala como lo hiciste con Ayaz Y te darás cuenta que sí está rota Tu muñeca no está rota Estoy segura que lo está Está bien bueno ¿Y qué dices de estas marcas? ¡Ay! Perdón Está bien, doctora Estoy acostumbrada al dolor Esto no es nada Él me golpea más fuerte Me hace la mujer más feliz del mundo Pero después aparece un monstruo Se enoja Y enloquece Se olvida que soy una princesa Me maltrata Golpea, golpea Sufro demasiado, mucho Pero, ¿sabe? Lo amo más ¿Señor Bulent? Onem está en su oficina, ¿verdad? Así es Señor Bulent, yo... Buen día Gracias por venir aquí a platicar Es un tema muy importante No lo dijiste por teléfono ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Claro, nuestros hijos La gente más importante en nuestras vidas Conozco bien sus problemas laborales Yo hablo del principal problema Todos los problemas de su trabajo Son por causa de una sola persona Oikú es la causante ¡Ay! No hagas esas caras Ni la defiendas, ¿eh? Mira Sé que esto del matrimonio causó un caos Pero... Están intentando resolverlo Mete y Oikú se divorciarán ¿Estás seguro? ¿Qué intentas decir? Bulent, mira Mete y tú son como amigos Tienen una buena relación Padre e hijo ¿No has notado ningún cambio en tu hijo? Se enamora de Oikú Bueno, él aceptó casarse por su amigo Nada más Al principio seguro así era Pero ahora sus sentimientos son otros Un día los aceptará Y ese día... ¿Sabes qué es lo que sucederá? Discutirá y peleará con Ayaz Son buenos amigos Digo, esto es algo temporal El amor es victorioso por encima de todo Quema Destruye No le importa la amistad Y mucho menos algún parentesco Créeme, un día Mete no podrá esconder sus sentimientos Y explotarán Debemos ser precavidos Y cuidar los intereses de nuestros hijos Tenemos que sacar Oikú de sus vidas lo antes posible ¡Hasta los mir commenting! Y listo 11-1 stop Y listo 2-23-3 Y listo 3-24 Cer98-6 ¿Qué viene con la rubia? Ay, ya, la trajiste. ¿Por qué lo hiciste? Porque no pudiste ni siquiera esperar. No, no funcionará. Tampoco aquí. Pensé que encontraría con facilidad, pero me perdí. Siento mucho el haberte molestado en ir por mí. No fue ningún problema. Prepararé algo de café. Ajá. Por favor, ahora no. Vete o me encontrarán. Vete, por favor, perro. Por favor, vete. Muerte a la rubia ahora. Tengo que enseñarte a hacer eso. Tengo café americano. Puedo preparar café turco para ti si quieres. Lo vi en una película. El chico también llenaba sus paredes con fotografías de su novia. Ajá. Conozco esa película. Mira, no lo tomes a mal, pero la chica... Oiku, ¿cierto? Siento que es muy infantil. Hoy fue al hospital, ¿sabías? ¿Oiku fue al hospital? ¿A qué? Así es. Ella me amenazó. Me dijo que me alejara de ti o terminaría con mi carrera. Íbora. ¿Oiku te dijo eso? Bueno, ya sé que Oiku es alocada, pero para nada es su estilo. Digo, cuando se está enamorado no se ve. Imagino que la amas demasiado, ¿cierto? Por supuesto que me ama. No seas tonta. Como sea, ¿qué querías enseñarme? Sí, ven. Siéntate aquí. Tengo algunos recuerdos. Son demasiadas fotografías. No podía ni reconocerme. ¿Recuerdas cuando fuimos a jugar boliche? Así es. El profesor nos llevó ahí. Fue muy divertido. Fueron buenos momentos. Sí. ¿Por qué no vamos de nuevo y jugamos? ¿Qué hace él aquí, amiga? ¿Cuándo le robaste el corazón a este hombre? Emre. Buenas noches. Hace mucho frío. Me voy antes de enfermarme. Buenas noches. Hasta luego, Elkay. Descansa. ¿Qué haces aquí, Emre? Bueno... Quería verte. ¿Te preocupaste por mí? Te veías muy mal anoche y entonces yo... En verdad lo hiciste. La gente nunca se preocupa por mí. Piensan que Seima nunca tiene problemas. Es que así te ves casi siempre. Pero no es así. ¿Podemos caminar? Claro que sí. ¿Quieres que te busque un trabajo? Algo más fácil, tal vez en una oficina. El papá saca su varita mágica y quita todas las dificultades frente a su princesa. Como si estuviera probado que no puede sobrevivir sola porque es inútil y no puede. ¿O no, papá? Buenas noches. Ah, hola, Mete. Siéntate, acabamos de empezar. No, papá, estoy agotado de todo. Así que me voy a dormir. ¿Y Ayaz? ¿Ayaz sigue sin ayudarte en nada? Mira, hijo, creo que eso es trabajo de los dos. Deben estar juntos para lograr salvarlo. Deben olvidar sus problemas personales. Está bien, papá, me estoy encargando. Me retiro. Hijo, ¿ya hiciste la solicitud para el divorcio con Ejú? Creo que debes encargarte de eso a la brevedad. Mira, Ayaz... ¡Basta de eso, papá! ¡Ya me tienen harto! Todos tienen que dar su opinión. ¡Ya dejen de involucrarse! Porque tú ya hablaste con Onem, ¿no? ¿Eh? Algunas cosas que haces son muy obvias. La gente se da cuenta. Es obvio que te deben hacerlas. Bueno, está bien. Anda, papá, pregunta. ¡Pregúntamelo todo! ¡Anda! ¿Qué, hermano? Ah... ¿Acaso no sabes cuál es la pregunta que está de moda actualmente, hermana? ¿Amas a Oikumete? Todos tienen mucha curiosidad. ¿Y la amas? Digamos que sí la amo, ¿eh? ¿A quién le importa si eso es cierto o no? Lo dices de forma muy casual, hijo. Es la novia de tu mejor amigo y socio de negocios, ¿no entiendes? Ella estaba enamorada de mí primero. Allá siempre supo eso. Y nunca hizo nada, ¿verdad? ¿Y qué pudo haber hecho? Tenías a Seima siempre a tu lado. Oiku era invisible para ti. Pero ahora la veo, Burku. ¿Y? Ahora ya es tarde. Oiku está enamorada de tu mejor amigo y lo sabes. Deja de llenarte la cabeza de esas ideas tan estúpidas. Es tu turno. No puedo hacerlo. Se va de lado todo el tiempo. ¿Me puedes enseñar la postura de nuevo? ¿La lanzo así o cómo es? A ver, párate justo ahí. Trata de flexionar las rodillas más. Y ahora lanzas la bola hacia allá, ¿sí? Toma un poco de impulso. Centras la bola. ¿Se puede mover por favor, señorita? Me está bloqueando. Ahí voy. Qué mala, Jazz. ¿Cómo te atreves a tocar su mano, eh? ¿Por qué me haces esto? Muy bien. Lanza. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿A Jazz? Oye, esa novia que hace tiempo tuviste... ¿Cómo se llamaba ella? No recuerdo. ¿Oiku? Creo que es un poco obsesivo. Te lo digo como doctora y amiga. Y bueno, deberías alejarte mucho de ella. ¿Alejarme de ella? La extraño más a cada segundo que no está conmigo. Estoy seguro de que dirías lo mismo si la conocieras tanto como yo. Y por cierto, jugamos bien, ¿no lo crees? Es mi turno. Gracias por caminar conmigo. Sí, me gusta caminar. Tal vez nos gusta porque hemos sido obligados a caminar desde siempre. Nunca tuvimos choferes dejándonos en la escuela, ni nos compraron un auto a los 18 años. Tal vez por eso nos gusta caminar. No me estoy quejando de mi vida. Ah, no quise decirlo así. Estas... son nuestras vidas. Tú y yo somos muy parecidos, ¿no lo crees? Eso creo yo. ¿Parecidas? Bueno... es que... corrimos tras el amor a un mundo al que no pertenecemos ninguno de los dos. Y aquí estamos. Apoyándonos. apoyándonos uno al otro. las. por las. 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 Ah, espera Voy a comprarlo Sí Cuidado Está pasando algo por allá Vamos a ver ¿Qué está sucediendo? Oiku Hayat, hayat Gel şaşırt bugün beni Aklımdan geçenleri Altyazı M.K.